No se puede cumplir que depura los componentes No me haga mediante, estoy claro de eso porque lo viví Esto es que su bien conmigo, pues la demás lo aparté Yo no soy un paloma, a mí nadie me pone chis Si hablo en contra de lo mío, hablamos ahora desde que Cuando no me odian por lo que es la gaveta Yo vengo del lugar donde los socios son pesetas Hoy pa' Nueva York, eso me va a guardar una teta Baby, tiene una marca, me va a guardar una marca El trabajo en la cocina Los panes míos armados que están fumando en la escalera Nosotros estamos aquí, pero cambiamos pa' allá afuera Los juli están allá representando la bandera El bloque está caliente Uno haciendo tiempo y otro están parados en 20 Otro están choteando, están metiendo sacos de gente No se puede cumplir que depura los componentes No me haga mediante, estoy claro de eso porque lo viví Esto es que su bien conmigo, pues la demás lo aparté Yo no soy un paloma, a mí nadie me pone chis Si hablo en contra de lo mío, hablamos ahora desde que Cuando no me odian por lo que es la gaveta Yo vengo del lugar donde los socios son pesetas Hoy pa' Nueva York, eso me va a guardar una teta Baby, tiene una marca, me va a guardar una marca El trabajo en la cocina Los panes míos armados que están fumando en la escalera Nosotros estamos aquí, pero cambiamos pa' allá afuera Los juli están allá representando la bandera Los juli están allá de la escalera